El lunes, en un nuevo episodio de The Straits. La meta se fue mal, ¿eh? ¡Bum! Mi hermano, terminé ahora. Así que ahora terminé a su hermano. La mala fortuna pone a la familia en peligro. ¡No, Dios mío, P&G está por ti! Los enemigos del imperio buscan su revancha. Lo que hacemos ahora, es la finalización. ¡Bien! The Straits, nuevo episodio. Lunes, on DirecTV.